Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Espero que todos estén muy, pero muy bien. ¿Y quién les habla Tsunami? Bueno, vamos a hablar del mejor Hydro del mundo, ¿vale? Y lo digo porque es el que más le he sacado. Le he sacado aproximadamente 25 mil dólares, si no es más. ¿Vale? El Hydro se llama Satochis, en el cual ustedes pueden descargarlo a través de la descripción. Como pueden observar, tenemos 3,481 usuarios ya referidos en este Hydro, que es uno de los mejores. Para mí, el mejor, porque fue el que más frutos me dio. Ahorita, en este momento, estamos minando un token que se llama OEX, que viene siendo una criptomoneda nueva que salió en el aplicativo. Y si nos vamos a la parte de atrás, vamos a verificar cuánto tengo yo en lo que sería la cartera. Como pueden observar, aquí tenemos en Core, tenemos disponible 68 Core, que viene siendo 68 dólares aproximadamente. Y aquí tengo aproximadamente 6,471 OEX, ¿vale? También tenemos en los techs, que son otras monedas de techs, ¿vale? Pero bueno, ¿a qué vengo? Vengo a aclarar un punto muy importante, ya que se está especulando lo que es el precio. El precio de lo que sería el aplicativo en sí, ¿verdad? Vamos a buscar aquí el precio. Vamos a buscarlo aquí en Telegram, que lo tengo aquí aproximadamente. Aquí está el precio. Bien, aquí lo dice que el precio está aproximadamente en 0.02 o 0.021. Estamos hablando que si buscamos la calculadora aquí, calculadora, tenemos 6,500 por ejemplo. 6,500 por 0.021. Estamos hablando que tengo 132 dólares o 136 dólares totalmente gratis ahí, simplemente por minar. Simplemente por minar, como pueden observar aquí, simplemente por minar. Ustedes tienen que entrar en el Hydro, darle aquí, por ejemplo, en Proyecto, le dan en OpenX. Y aquí en la parte de arriba, pues en este apartado de arriba, le va a aparecer poner lo que sería el Hydro aquí en esta parte, ¿no? Y listo, comienzan a minar sin problema alguno. Esa es una de las formas de poder ganar dinero aquí. Y además, pues si quieren referir a personas, también podrán ganar Core, que son uno de los más importantes de este aplicativo, ¿no? Tú te vas aquí en Hydro, vamos aquí donde dice aumentar las ganancias, que viene siendo aquí arriba, ¿verdad? Disculpen. Ahí arriba y le vamos a aumentar ganancias y aquí tienen que copiar lo que sería la dirección. La dirección y lo comparten con otros usuarios. Ustedes la semana siguiente les van a dar unos tickets que van a poder jugarlos aquí en el GateGuy. Aquí ustedes, pues como vean, aquí yo lo hago así, lo reparto en partes desiguales, pero no le juego mucho a la que salió, sino a la otra. Entonces, podemos ganar de 0.01 a 888 dólares en una semana, ¿vale? En este caso, yo refería la semana pasada dos personas. Por lo tanto, en el GateGuy me van a dar 200 tickets. Vale, disculpen aquí. Me van a dar 200 tickets. Bien, como pueden observar, ahí está. Vale, y si sale cualquiera de esos, o sea, que esto es todo cuestión también de suerte, ¿no? Yo me he ganado hasta 888. Es el máximo que me he ganado en lo que sería Satoshi, ¿no? Pero bueno, esta parte es muy importante para aquellas personas que quieren ganar dinero sin invertir ni un centavo. Si no estás metido en Satoshi, pues les recomiendo que se metan en Satoshi. Es el mejor Hydro del mundo, muchachos. El mejor Hydro del mundo y que ha pagado sin problema alguno. Vale, si nos vamos aquí a la parte de mí, ustedes tienen que demostrar que no son un robot. Aquí, en la parte de aquí, le van a dar clic allí, ¿verdad? Y aquí tienen que vincular el país. Si estás, en este caso, en Cuba, pues les recomiendo que no escojan Cuba, sino que escojan otro país que usen una VPN. Y tienen que hacer la verificación facial. Vale, eso es lo primero que tienen que hacer. Y ahí automáticamente se les va a activar lo que sería la minería o los Hydro, que viene siendo los Hydro totalmente gratis. Vale, si ustedes refieren a personas, recuerden que pueden usar el GateGuy y aquí en el GateGuy ustedes, pues, pueden canjear esos tokens o esos boletos que les van a dar para ustedes participar para ganar lo que sería Core, ¿no? Sí, Core. Vale. Tienen otros proyectos allí, como pueden observar, tenemos en un proyecto aproximadamente, si nos vamos a mi billetera, vean todo lo que tenemos en los proyectos. Si nos vamos a dar aquí a recibir gratis, vean que aquí tenemos, disculpen, aquí en la parte de la cartera, vean que todas las carteras que tenemos allí, en esta tenemos 6,400, en esta tenemos 140 y pico, en esta tenemos 30, aquí está todo, 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 todo bien hecho. Entonces, esto es lo que dicen TCA, TCB y TCC, son como los proyectos, como el testeo para ver si funciona de la mejor manera lo que sería el proyecto de minería para las otras empresas, ¿no? Ya que, si tú, por ejemplo, tienes un token o una criptomoneda que quieras patrocinar, me imagino que se contactan directamente con ellos y ellos le harán una promoción en su cartera, algo así debe ser, ¿no? Entonces, aquí tenemos la parte de mercado que no es tan importante y tenemos al equipo aquí, en el equipo, pues, ustedes van a ver cuántas personas tienen y cuánto pueden reclamar, ¿no? También les va a aparecer el proyecto que tienen ellos, cuánto están minando, los usuarios que tienen que estar minando, esto es importante, muchachos, no se cansen. Recuerden que yo demoré aproximadamente 3 años minando esto sin pensar que iba a salir, en ningún momento pensé que iba a salir, pero, bueno, en ningún momento pensé que iba a salir, si no hubiese pensado que iba a salir, no lo hubiese minado, ¿no? Pero en ningún momento pensé que iba a salir, es así la palabra correcta. Muchos me dijeron, eso es estafa, amigo, salte de ahí, no que esto es estafa, que eso es estafa. Muchos se cansaron, después me pidieron perdón. Así que, bueno, espero que en este proyecto de OXX en Core o en Satoshi no se arrepientan también porque si es un proyecto serio es porque yo se lo estoy recomendando porque es un proyecto serio. Yo no voy a meter las manos a fuego por algo que no vale la pena. Entonces, en este proyecto sé que vale la pena, muchachos. Aprovechen en este proyecto que este proyecto vale la pena. Hagan aquí a recibir rondas y vean que aquí automáticamente se suben lo que son. No dejen de minar. Suben todos los tokens para acá arriba para lo que sería su cartera, ¿vale? Le dan aquí donde dice proyecto, IDRO y aquí en el proyecto van a tener todos los criptoactivos, ¿no? Aquí como pueden observar, aquí les va a aparecer todos los criptoactivos. Tengo un saldo de 68 cores, tengo un saldo de OAKX de 6478 y aquí los demás saldos que tengo allí. Bueno, esto que están de último, esto que está CTCA, TCB y TCC, no sé si esos tendrán algún valor, ¿vale? Esos se pusieron a minar como para un testeo, pero el que sí sé que tiene valor es el de OEX. Ese sí sé que tiene un valor, así que para participar pues simplemente descarguen en el aplicativo, comiencen a minar totalmente gratis y este es el mejor IDRO del mundo. Yo sin más nada que decir, los invito a todos ustedes a que se suscriban al canal, a que compartan este video y hasta la próxima, muchachos.